¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nací en Rusia y era la hija mayor del terrateniente más acaudalado en todo Splishk muchos decían que yo no era tan desagradable a la vista El primer día de cada mes, papá me enviaba a la aldea a cobrar la renta a los serbios Mi querida Sofía Longnamovich, la alta incidencia de superstición, analfabetismo y sarcasmo en esta aldea ha provocado que las vendas se desplomen en nuestra humilde librería Por lo tanto, querida Sofía, no podemos pagarle aquello que le debemos No teman, Morris y Sergei, Morris y Sergei Vitych Le diré a mi padre que unos bandidos me robaron el dinero de la renta camino a casa ¡Bendita sea, Sofía! ¡Flufavich! ¿Hurranoskaya? ¿Cómo están en esta bella mañana rusa? No muy bien, señorita Sofía Hoy no tenemos dinero para usted, ya que lo dimos todo al Club de Siberia el cual se dedica a evitar que los témpanos de hielo en el Ártico sean explotados por el Cártel Internacional de Cubos de Hielo Como siempre, una causa noble, amigos Flúfavich y Urranoskaya Le diré a mi padre que un ave durada gigante escapó con el dinero de su renta ¡Bendita sea, Sofía, Sofía, Sofía! Un soldado ruso debe pelearse a morir Cada vez que me encontraba a diez metros de Petro, mi rocio se ponía caliente y ruborizado mi garganta se convertía en un desierto y las partes de mi cuerpo palpitaban a un cosaco ritmo salvaje Sofía, encantado de verte, les estoy dando lecciones a los campesinos locales para que todos hablemos fluidamente el español en el segundo acto ¡Oh, amigo Petrov! Eres el oficial del ejército más contentosa y noble en toda Rusia ¿Por qué no terminas la oración? Petrov es el más noble en Rusia, mientras yo, Trigorin Soy un ordinario mozo de establo que vive en una choza infestada de ratas entre el asquerroso, excremento de los caballos de los nobles Petrov es apuesto y valiente, mientras yo, Trigorin, no me complazco de no tener mujeres viéndome forzado a satisfacer mis necesidades masculinas en compañía de cabras y gallinas ¡Ah, sí! Diviértanse, amigos, ríanse de Trigorin el solitario empobrecido, despreciado, maloliente y pervertido ¡Moso de establo! ¿De nuevo problemas con la renta, Trigorin? Es interesante Hace cinco minutos, unos bandidos y un ave dorada gigante robaron mi dinero y... me encantaría llegar a un arreglo ¡Oh, gracias, pero no necesito abono! ¡Estamos en guerra! ¡Estamos en guerra! La guerra es algo terrible, joven Ajatsky pero cuando sucede, todos los hombres deben tomar las armas Yo, Petrov, juro luchar contra estos bastardos sin nombre, sin importar quienes sean con cada gota de sangre que corre por mis venas Y yo, Trigorin, juro permanecer aquí para proteger a sus esposas e hijas mientras ustedes son masacrados como perros en los fríos campos de batalla ¡Oh! ¡Se me olvidaba! ¡Tengo una carta para usted, Trigorin! ¡Ha sido reclutado! Los unos están a punto de cortarme la cabeza ¿Qué le importa al ejército si mi próstata es del tamaño de una Piedroski? No les interesa Es algo que yo disfruto hacer en un sentido no sexual Ahora, para determinar si es médicamente apto para servir en el ejército por favor conteste las siguientes preguntas ¿Alguna vez ha tenido la boca seca? Sí ¿Tos seca? Sí ¿Dolor de cabeza? Sí ¿Diorrea? Sí ¿Diarrea? Sí ¿Estomago irritado? Sí ¿Vaginitis? ¿Tener o dar? Tener Ah, sí Felicitaciones, es parte del ejército imperial Prostitutas siberianas, veinte preguntas contrastadas Me encantaría montar a ese ciervo Disfruto las caminatas en la tundra los baños helados de burbujas y a los hombres fuertes que saben cómo tratar a una mujer ligeramente pasada de peso ¡Oh, sí, nena! Prepara el fuete, cariño ¡Llegó tu mozo de establo! Rigorin, qué gusto verte ¿Tienes noticias de Petra? Básicamente, está muerto No han logrado identificarlo pero encontraron su dentadura, uñas y otras partes del cuerpo pero no se ve bien Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ah, Sofía ¿Te importaría llorar un poco más fuerte y un poco más a la izquierda? Ah, eso es Llorra, nena Sí, llorra para mí ¡Llorra para mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Petrof, Petrof! ¡Petrof, Petrof! No, Petrof es el que murrió Yo soy Trigorin, el que tiene pulso Petrof muerto ¡Trigorin vivo! ¿Por qué tienes tantos problemas para entender ese sencillo concepto? Y entonces una noche algo sucedió Algo tan extraño y terrible que pudo haber salido de una novela ruso melodramática ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Despierta! ¡Despierta! Los Cossacos prendieron fuego a la casa pero ya salvé a tu familia incluyéndote ahora a ti Y déjame aclarar que soy yo Trigorin, no Petrof, el muerto El que te está salvando porque es... ¿Podemos irnos? Sí, ya casi terminaba De acuerdo, todos están a salvo y aquí Hermoso Ahora, para que todos estemos en la misma página recapitulemos lo que sucedió esta noche Tu casa está completamente... ¿Qué? Destruida Bien, ¿y el dinero de tu familia se...? Fue Excelente Lo que significa que de hoy en adelante no tendrás otra alternativa más que venir con Trigorina ¿Norteamérica? Porque yo... Trigorin No Petrof ¿El muerto? Le salvó la vida A mi familia Acepto tu espontánea expresión de gratitud con humildad y satisfacción Rusia, ¿fue todo lo que dijo mamá? Hubo otras cosas, pero fue hace tanto tiempo No hablaba mucho de papá Creo que él le salvó la vida y fue cuando emigraron Él le salvó la vida, pero no dijo si se había enamorado de él No, pero se casó con él y vino a Norteamérica con él Debió amarlo Echaba tanto de menos a mi querido Petrof Que creí que mi alma se haría pedazos, pero me ofrecía Trigorin y me juré que llegaría a amarlo Oye, nena Tienes unas caderas bien formadas y en su plenitud Llegamos a la ciudad de Nueva York, que era muy distinta a como la había imaginado Y el aire, nunca había inhalado una mezcla tan asquerosa de experimento de caballo y suciedad humana Vaya, huele igual que en Rusia Después de horas de recorrer las calles, Trigorin finalmente nos encontró un bugadón de vivir ¡Magnífico! Esto es un palacio y prácticamente libre de experimento De acuerdo, estoy exhausto Vayámonos a dormir Turnémonos ¿Quién quiere la escalera de emergencia? Oye, esposa, ¿por qué no celebramos que llegamos a Norteamérica? Aunque estoy más o menos dispuesta a cumplir con mis deberes matrimoniales Tal vez este no sea precisamente el momento ideal ¿Bromeas? ¿Qué mejor momento? Tal vez cuando mis hermanos, hermanas, mamá y papá no estén durmiendo a nuestro lado Cariño, llevamos aquí 18 horas Es hora de que tú dejes tu moral del viejo mundo en el auro basurrero Solo acércate más Bien, ¿qué es esto? Ah, no, es la pierna de tu padre Ah, disculpe, Fyodor Hola No, todavía no amanece ¿Le importaría hacerte un poco hacia allá? Su hija y yo vamos a jugar a esconder el pan Gracias, se lo agradezco ¡Trigorin! ¡Trigorin! Te agradezco la amabilidad que le has demostrado a mi familia Al salvarnos la vida y traernos esta tierra nueva Aún así, anoche, cuando yací en el suelo con mis muslos tocando a otra persona o a la pared Descubrí que mi optimismo sobre Norteamérica se desvanece Ah, Zófula, estoy conmocionado Norteamérica es la número uno, nena Y hasta que no tengan suficientes pruebas para deportarme Seguiría creyendo que justo aquí en Norteamérica está completamente garantizado Que hasta el sueño más ridículo del perdedor más ridículo se vuelve realidad Se aplican restricciones y clometraje puede variar Con uso posterior no hay garantía de devolución No afiliada con la escuela norteamericana de radiodifusión ¡Trigorin! ¡Eres un tonto idealista! ¿Y cuál es tu sueño norteamericano? Apuesto que tienes alguno dentro de tu lugar secreto ¿Encontraste mi lugar secreto? ¡Tú qué razón! Ah, sí, sí Bueno, desde que era un pequeño mozo de establo Soñé con algún día tener mi propio negocio Pero como dicen los norteamericanos Para hacer dinero necesitas dinero Y no encuentras esos malditos árboles de dinero Como alternativa quizá podríamos trabajar ¿Trabajar? Ya que esperamos que nuestras vidas sean dulces Podríamos abrir una tienda de dulces ¿Tienda de dulces? ¿Te refieres a un lugar en donde dos adultos de mutuo acuerdo Uno de los cuales usa poca ropa Realice cualquier acto sexual a cambio de una cantidad nominal Excepto un beso completo en los labios? No, una tienda donde se venden dulces Ah, de acuerdo Eso también podría funcionar Dulces Trigori ¡No puedo creerlo! ¡Realmente lo hicimos! Ah, sí Lo hicimos En el sentido de que yo pasé los últimos cinco años Limpiando pescado Mientras tú te entretenías Haciendo sombras de animales en la pared Mira, un perro Uf Bueno, tengo que irme ¿Qué? Sí, ojalá pudiera quedarme Pero tengo muchas cosas importantes ¿Qué hacer? No te preocupes Volveré a las seis Las siete Máximo nueve Por mucho Pero definitivamente no después de las diez Ish, tiempo de Moscú Trigori Espera Te necesito Ojalá fuera cierto Sofía ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Trigori Estuviste bebiendo de nuevo Ven, vamos a la cama Apuesto que preferirías decirle eso a tu amado Petrov Oh, a eso se debe tu errático comportamiento Es verdad Alguna vez Petrov significó algo para mí Pero ahora soy tu esposa Y es a ti a quien honro y respeto Es a ti a quien estoy consagrada Y si lo ves de cierto modo ¿A quién amo? Amar Desde ese día en adelante Trigori fue otro hombre Muy pronto de vender dulces por centavo Pasamos a servir visteces por dos dólares Y Martínez por tres ¿Acaso no es este país maravilloso? Tenemos dinero, amigos Dinero, éxito, dinero, dinero y dinero Te dije que todo iba a funcionar en el nuevo mundo ¡Y dinero! Créeme, suflé Cuando recuerdo mis humildes comienzos Como un solitario empobrecido Despreciado, maloliente Y pervertido mozo de establo Nunca habría imaginado que llegaría este momento El momento cuando me siento satisfecho, feliz Cuando siento que nada en el mundo Jamás podría posiblemente salir mal ¡Jamás! ¿Por qué siempre les provoco estos arreglos? ¡No! ¿Pero dónde están mis modales? Petrov, viejo amigo Déjame verte Hay algo distinto en ti Bueno, yo... No, no me lo digas Puedo adivinar Veamos Subiste de peso Usas lentes de contacto Te cortaste los vellos nasales Te blancaste la piel Perdí una pierna en la guerra ¡Ah! ¡Te afeitaste la barba! Petrov Creímos que estabas Más alto Muerto Ah, error natural ¡Ah, Petrov! Te he hecho tanto de... Quiero decir Sospecho que ciertos individuos Estaban preocupados Por tu bienestar Durante tu prolongada ausencia Algunos individuos Después de viajar sin rumbo fijo Alrededor del mundo Durante muchos años perdidos Podrían consolarse Con esos sentimientos enigmáticos Petrov, amigo Gracias por venir En serio Llámanos cuando tengas los pies en la tierra O debería decir el pie Adiós Petrov, espera Trigurín, tenemos mucho espacio ¿Podría quedarse con nosotros? ¿Con nosotros? Ya sabes que me gusta pasear por la casa en calzoncillos Y eso sí lo Susarra Gracias, Sofía Pero no puedo aceptar caridad Si me quedo aquí Debo ganármelo Gracias Ya tenemos un tope de puerta ¿Puedo tener mesas? ¿Lavar los platos sucios? ¿Lo harías, Petrov? Con un pie atado a la espalda De acuerdo, viejo amigo Si es trabajo degradante Lo que quieres Trabajo degradante Es lo que tendrás Puedes comenzar Por lamer estos sucios ceniceros Pasaron muchas semanas de tensión Tal vez era tonto Esperar que un hombre Tan inseguro como Trigurín Permitiera que Petrov Volviera a mi vida Pero a veces La esperanza es lo único Que le queda a una mujer Tú y Trigurín Deben ser Felices Sí Debemos ser Petrov Por favor Entiéndelo Cuando tuve de nuevo Después de tantos años Tuve pensamientos indignos A una mujer casada Tú siempre serás importante Para mí Pero es a mi esposo Alguien debo serle fiel Por siempre ¿Por qué no le muerdes Los pezones De una vez? Trigurín No puedo soportarlo más Y no lo haré Dime Petrov Cuando te acuestas con mi esposo Te burlas de mí Le dijiste lo malcriado Y chillón que soy Que durante la guerra Estuve escondido en una trinchera Leyendo revistas de chicas Que prendí fuego A la casa de su padre Y fingí su rescate Para que siempre estuviera En deuda conmigo De acuerdo Lo tomaré como uno En este momento Estoy sintiendo mucha tensión ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Por qué te amaba? ¿Por qué te deseaba? Y... Y... No lo sé El fuego me excita Esperen Esperen Recordé algo Sí, estoy recordando todo Estuve ahí la noche del incendio Había ido a casa Por mi amada Sofía No te preocupes Sofía Te salvaré a ti Y a tu familia Y a tus posesiones A menos por supuesto Que el incendio Ya ha sido provocado Para que lo pague Tengo que salvarme Para rescatar Sofía ¿Qué hay alguien ahí? Por favor Ayúdenme El fuego El accidente Debí bloquearlo todo Porque creí que amabas A Trigorin Tú Tú arruinaste mi vida Por ti perdí la pierna Y también A mi amada Sí, pero piensa en el dinero La guerra Pulaski Puedes tomar el tren Hacia Esteten Island Cruzar el puente Y llegar en una hora Tienes razón Así me ahorraré Las casetas Petra, tú eras Dos Tres Cuatro Cinco Ayúdenme Ayúdenme ¿Qué pasa? Bueno, señora Trigorin, usted parece estar lo que nosotros los obstetras certificados frecuentemente denominamos como embarazada. ¡Un bebé de Trigorin! Bebés. Tres para ser exactos, lo que nosotros los médicos profesionales frecuentemente denominamos como trillizos. Trigorin y Petrov ya no estaban y aún así de esa tragedia absurda resultó una gran belleza. ¡Mis bebés! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Desearía haberla conocido. Y a ti. Tenemos tiempo, Beverly. Ya estás en casa. Sí, ya estamos. Nací en Rusia y yo era la hija mayor del terrateniente más acaudalado en todo Splinch. Muchos decían que yo no era tan desagradable a la vista. ¡Feliz cumpleaños, mamá!